¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis de Death Metal y estamos una vez en Team Skyworld junto a Dervan. ¿Qué tal, Dervan? ¿Cómo estás? Muy buenos, Luis. Hemos venido aquí a este mapa DNA, DNA, ADN, como lo queráis llamar. Y vamos a ver qué tal sale. Creo que no lo he traído al canal, al menos con Dervan. No recuerdo si lo he traído hace mucho tiempo. Pues yo ni lo he jugado. ¿Qué querés que te diga? No, es que por eso creo que hace mucho que jugué yo una vez. Pero no recuerdo si lo grabé o no. Y vamos a ver qué tal sale. Yo tengo esperanza, Dervan está mejorando mucho, así que vamos a ser un team imparable. Espero que no sea muy grande, porque prefiero los mapas que tengan muy cercanas las islas, como Music, por ejemplo. Eso me encanta, que mucha acción. Aquí más bien es tener cuidado, si fuera grande y no me gusta. Y nada, quiero recordar que tenéis el Twitter en la descripción. Podéis seguirme para hablar de cosas divertidas, echar ahí una risa, que enteréis de todo lo que voy haciendo en el canal y mucho más. Y vamos a ver, vamos a ver cómo va esto. No viene la gente, eh. La gente no viene, pues mejor. Bueno, hay que matar. A ver. Esto empieza ya. Todo, sí. A ver. Empezamos. Madre mía. Qué guapita. Madre, pero qué coño es esto, tío. Una cadena de ADN. Vale, la idea está muy cerca, está muy cerca. Perfecto. En el medio pasamos, o sea, pasando del medio. Y vamos a ver qué sale aquí. Tú tira para abajo, ¿vale? Yo me quedo con lo de arriba. Vale. Vale, pantalones. Arquito, pecho. Vale. No tengan arco. Vale, espada de diamante. Arco encantado. Vamos, 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 vamos. Vamos que vamos hasta arriba, eh. Vamos que vamos hasta arriba. Es que estoy viendo que me voy a caer porque no me conozco esto, tío. No te caigas, tío. No. Ojo. ¿Qué ha sido eso? Me han tirado un huevazo, chaval. Me han tirado un huevazo. Muy peligroso, eh. ¿Quién se ha caído? ¿Te has caído tú? Estoy pillando un cofre. Ah. Eso tú me has dado. A ver. Madre mía, qué miedo da moverse aquí, tío. Sí, 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 sí. Vale, tengo espada de diamante. Arco encantado. Bien. Tengo que ajustar el tiro. Uy, 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 uy. Uy, que casi lo tiro, chicos. A ver. Yo no sé dónde está. Yo estoy construyendo para algún sitio, eh. Sí, por favor. Hay veintipico arco aquí apuntándome, chaval. Uh. Uy, que casi me caigo. Este, este mapa es una locura, eh. Uy. Construye yo para el otro lado. ¿Para acá? Sí, sí, tira. Dime si viene. Tira, 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 tira. Estoy escuchando arco. Ah, soy yo, soy yo. Estoy bien en su isla. Que casi me caigo, chaval. Ay, ay, ay. ¿Dónde está este hombre? Vale. ¿Es que ha construido? No. ¿Entonces? ¿Me está metido? ¿Se ha caído solo o qué? Pues seguramente. Es que el mapa también tiene tela. Vale, tengo cubos del agua. Esto viene genial. Vale, pues construyo la siguiente. Pues ahí hay uno, eh. Me está mirando con mala cara. ¿Estas flechas tienes? Yo, ninguna. Me quedan dos, tío. Prueba a construir. Nada, nada. Hostia, el huevo, chaval. ¡Uh! ¡Oh, oh! ¿Me cae o qué? ¡Uh! Casi. Madre mía. Madre mía. El peligro tiene esa mujer. ¡Oh, joder, tío! Los huevos. Vale, aquí se van a pelear. Ven, 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 ven. Construye aquí. ¿Para dónde? Para aquí, para esa isla, que se van a pelear mucho. Vale, creo que tengo yo bloquecito. ¡Buah! Chavala, que se está andando ahí, eh. Estoy, estoy aquí. Venga, pues tira y construye. Pero tiene que ser rápido. Y tú tira, tú tira. Ya está, que sea lo que tenga que ser. Tira, 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 tira. Rápido, rápido. Endereza. Ahí, ahí. Vale. Tira, 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 tira. No tengo más, no tengo más. Toma, toma, toma. Va, ya, ya te han visto, creo. Sí, sí, me han visto. ¡Uh, cuidado, que te estás tirando huevos! ¿Te sirvan? No lo he visto. Está mirando para abajo. Salta, Luis, salta. Salta que llega. No llego. ¿Llego o no? No sé, no creo. Con mucha suerte, a la parte de abajo, pero te la juega. Llego. ¿Tú crees? A ver. No. Uf. Es que te puede pegar un impulso hacia atrás de... Con una flecha. Se pone un cuadro, chaval. Es que me voy a tirar por él. Es que vienen a por mí. Es que son tontos. La que le voy a dar, chaval. Tírate. No hay huevo. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Esto aquí. Vale. ¡No! ¿Qué ha sido eso? Vaya huevazos que pegan, chaval. Yo mis huevos no pegan tanto. No me echan tanto para atrás. Eh, ¿te salta, te salta? Sí. Mira, mira lo que me ha dado salta. ¡Oh! ¿Me quieres tú también? ¡Con los dos! ¡Los dos! Eh, cuidado. Una tía lanzando tu huevo. Sáltame esa. Payaso. Vamos ahí. No tengo bloques, tío. Si tengo, tengo cuatro. Ojo, te está viendo, eh. ¡Ay! ¡Ay! Queda muchísima gente, eh. Solo queda ese tindador. ¡Ay, ay, ay! ¡Tío! Estaba avisando, eh. Casi me tira el mierda de eso. Como lo veis, chicos. Está súper complicado esto, eh. Este mapa... Hay una pegándote ahí, flachazo. Ya, allí lo veo. Esa no me da ni de broma. ¿Tú crees que podré llegar? A ver, llegar... Llega. Ah, tú no te lo has pensado, ¿no? Llega, llego, llego. A tomar por saco. Y tú eres el siguiente. Mira, el bloto está abajo, eh. ¡Madre mía! Y casi lo manda a la otra isla, tío. Pero que... Es que te ha encantado la espada o algo con el fuge. No, que soy el cherry. Madre mía, chicos. Esto... O sea, es que esto... No lo voy a ganar. Porque fijaos... Faltan dos. Todo el mundo que queda. Pero... Es que todo el mundo. Si falta uno y el que te estaba pegando flechazos. Pero lo vais a... Coño, me han tirado dos flechazos seguidos. A ver, uno se está moviendo para allá... Sí, pero yo necesito bloques. Yo he picado un poco. Madre mía, me está gustando mucho esta partida, eh. A mí no. A mí me la han liado. Pero tú estás flipando con mi skill. Me han hecho la cucaracha. Vale, vale, vale. Mira, ahí está Rocket 2 animando. Esto ya se gana. A ver, 19 bloques. 19 bloques. Es que... En realidad es jodido. Porque la tía del arco... Uno no te está viendo. Y la tía del arco... Creo que ya se ha quedado sin flecha. Vale. No está escondido. No lo estoy viendo bien. Voy a acercarme, eh. ¿Estás viendo, no? Sí, sí. Está subiendo para arriba. ¡Arco, arco! ¡Uh! ¡Ay, madre mía! ¿Y aquella que está...? Está en la nube. Dios, tío, pesado. Sí, esa es la de las flechas de antes. O sea, que aquella no se me ha ido de subir. ¿En todo el rato? No, no. Si está ahí quieto tú no has tenido toda la partida. Madre mía, chicos. Madre mía. Vale, aquí tengo más bloques. Pero no, ¿de dónde me está pegando, tío? ¡Eh, te sale! ¡Te va, te va, te va, te va! Que sí, que tiene un arco muy fuerte. Bonita historia. A ver. Yo creo que se ha quedado sin flechas porque tiene los huevos en la mano. Cuidado. Pero ese tío cómo sabe exactamente... ¡Eh, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, Luis! ¡No! ¡Hustia, que no me he caído, por un poco! ¡No, ahora sí me he caído! ¡Oh, ojo, ojo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, ay! Vale, voy a dejar aquí tonterías. Esto no es tonterías. Estoy dejando aquí cosas buenas. Vale. Vale, vale. ¿He dejado flechas? ¿He dejado flechas yo? Yo no sé, la tía esta, lo que pretendo hacer. Pues ya veis, chicos, queda solo uno. Está haciendo una partidaza. Pero creo que esa me va a reventar. A ver, reventarte no, porque tiene pinta de ser malo. O sea, no se ha movido y... Ya, no se ha movido porque quiere ganar sin moverse. Porque puede. Si tiene huevo y tiene flecha y tiene de todo... No, flecha creo que ya no tiene. ¿Ya no le queda? Tiene huevo. Esto me lo voy a poner aquí, esto aquí. Vale. Ostras, ¿no tengo comida o qué? Me estoy intentando tirar huevos, pero no creo que llegue a tanta distancia. No, no llega ahí. ¿Qué va? No llega ahí. Vale. 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 Vamos para arriba. Vamos al lío. Que sea lo que tenga que ser. Me da igual. ¡Uy! Bola de nieve, bola de nieve, el vi. Cuidado. Nada, nada, yo voy a tope. Ya me da igual. Que tire lo que quiera. Que tire lo que quiera. Que tire lo que quiera. O te va a tirar a ti. Vale, vale. Tengo manzana de oro. Tengo manzana de oro, chicos. Tengo manzana de oro, chicos. ¿Pero cuántos huevos volando esta tía? Toma la de nieve. Vamos, se ha rendido. Se ha rendido. Se ha rendido. Partidaza. O sea, he matado a todo el mundo. Vaya, vaya. Cómo hemos arrasado, Derban. Cómo hemos arrasado. Sí, pues serás tú porque yo. Bueno, Derban, ya sabéis que siempre la primera vez que juego un mapa le cuesta un poco arrancar. Pero la siguiente seguro que os trae aquí una partidaza. Así que nada, si os ha gustado, dale like, comentad y suscribiros. Y gracias por estar aquí, Derban. Un like por la partidaza. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Hasta luego.